¿Con qué documentos me puedo identificar en México? En México existen varios documentos con los cuales puedes identificarte. Son los siguientes, la credencial para votar, el pasaporte, la licencia de conducir, la cédula profesional y la cartilla del Servicio Militar Nacional. En cuanto a la credencial para votar, es la identificación oficial más común en México y es emitida por el Instituto Nacional Electoral y es necesaria para ejercer el derecho a voto y como medio más general de identificación. El pasaporte es un documento de identidad emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y es necesario para viajar fuera del país. La licencia de conducir es un documento que te identifica como un doctor y es emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La cédula profesional es un documento que te identifica como profesional y es emitido por la Secretaría de Educación Pública. Y la cartilla militar nacional es un documento que acredita que has cumplido con tu servicio militar y es emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando uno de estos documentos de los que te he comentado como medio de identificación o licencia de manejo o pasaporte o credencial del INE están vencidos o ha pasado su vigencia, cuando obtienes un pasaporte de un año pasado, ese año sigue siendo válido o una licencia de manejo sigue siendo válida, pues te diré que en algunos casos aún pueden ser aceptados como una forma de identificación. Sin embargo, legalmente no debería de estar prohibido porque eres tú, sigues siendo tú mientras no esté dañado o maltratado. Y es un absurdo y un capricho de parte de los bancos sobre todo y de algunas otras centros o instituciones que omiten su validez cuando ya pasó su vigencia. Su vigencia debía de tomarse en cuenta como el medio para el que sirven. Una licencia de manejo, si ya está vencida, implica una multa al reglamento de tránsito, una infracción al mismo. Y los demás no tendrían por qué tener vigencia o por qué pasar. Si son expedidos, están a tu nombre, están en buen estado y tú apareces en ellos. Te diría que aunque esto dependiera de la... depende su validez o no depende del capricho política y opinión de cada institución o empresa que lo solicite. Estás a una apreciación subjetiva del otro, porque la ley no es clara en determinar que si bien no sirve como licencia de manejo, de acuerdo al reglamento de tránsito, sigue siendo un medio de identificación. En tanto, no se compruebe que fue alterado o que carece de validez en su elaboración. Sin embargo, es imponertante tener en cuenta que estos documentos vencidos pueden no ser válidos legalmente y no garantizan la aceptación en todas las instituciones por el capricho de algunas personas o de la mayoría. Es recomendable que siempre lleves contigo documentos de identificación vigentes y alternos. Traes tu licencia de manejo y tu credencial del INE. Traes tu pasaporte, traes tu licencia de manejo. Siempre debes tener dos, no solamente uno, cuando viajes para evitar complicaciones innecesarias. Te comentaré lo que sucedió en un caso. Un ciudadano mexicano se encontraba de vacaciones en el extranjero y se le extravió su pasaporte, lo que le generó una gran preocupación y estrés, ya que sin ese documento no podría regresar a México, lo cual es una cosa en extremo absurda. Por perder un pasaporte no dejas de ser ciudadano y en todos los países y en todas las embajadas debía reconocerse tan solo con tu dicho porque existen datos, como en la credencial del lector, das tus huellas, tienen datos biométricos. Entonces, si hay una terminal del INE en cada embajada y consulado, sería muy fácil consultar con tus huellas y ellos determinar tu identidad en cualquier lugar del mundo, lo que no lo hacen de manera inexplicable y por apreciaciones subjetivas y capricho de funcionarios o falta de trabajo de los diputados que no legislan al respecto. Ahora te diré que en este caso muy particular de este mexicano que extravió su pasaporte en el extranjero, gracias a que él había llevado consigo una copia de ese pasaporte y su licencia vigente y original de manejo, pudo demostrar su identidad en la embajada, a pesar de tener acceso al INE, a pesar de que ya sabían que estaba ahí porque se reportó su ingreso a ese país, aún a pesar de todo, lo único que le valieron fue su licencia de manejo y de esta manera pudo tramitar un pasaporte nuevo, el cual le cobraron no fue eximido del costo. Desde entonces aprendió la importante lección de tener siempre y llevar consigo al menos una copia de otros documentos u otro documento alternativo de identificación. ¿Tú qué piensas? ¿Debemos viajar con uno o más medios de identificación y estos deben tener vigencia? ¿Debe de dejar de poder ser válido para identificarte un pasaporte cuando ya pasó su vigencia para viajar al extranjero? ¿Sigue siendo un pasaporte? ¿Fue elaborado conforme a la ley? ¿Por qué pierde su validez? Déjanos tu opinión. Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto. ¡Gracias!